Las elecciones de 2024 estuvieron marcadas por varios acontecimientos impactantes que redefinieron la contienda electoral en Estados Unidos. En un ambiente de alta polarización, estos momentos capturaron la imaginación del electorado. Tanto las campañas como los medios se centraron en ello para resaltar aspectos claves y direccionar el apoyo hacia uno u otro candidato. Estos eventos moldearon la narrativa electoral. El intento de asesinato de Donald Trump en Butler, Pensilvania, fue un momento estremecedor de la campaña. Tras ser herido, Trump desafió el ataque levantando el puño frente a la multitud. Este acto reforzó su imagen de fortaleza entre sus seguidores y generó solidaridad entre algunos votantes independientes, quienes vieron en él una figura resiliente y resistente ante la adversidad. El anuncio de renuncia de Joe Biden sorprendió a todos, cambiando drásticamente el panorama electoral. Se especula que el intento de asesinato de Trump pudo haber influido en su decisión. Esta retirada dejó a Kamala Harris en una posición de gran presión sin tiempo suficiente para una transición clara, lo que debilitó su campaña en un momento crucial de la contienda electoral. Otro de los eventos fue la dificultad de Harris para dar entrevistas. Tras semanas evitando los medios, Kamala Harris accedió a entrevistas que, sin embargo, no salieron bien. Su ambigüedad evasivas generaron dudas en el electorado sobre su liderazgo. Esto creó desconfianza en su base con votantes que cuestionaban su claridad y postura política. Esta percepción debilitó aún más su posición en la competencia electoral. Otro de estos eventos fue la controversia en Springfield. En un debate, Trump afirmó que inmigrantes estaban consumiendo mascotas en Springfield, Ohio, lo cual provocó indignación. Aunque esta declaración generó acusaciones de insensibilidad, atrajo atención a la situación migratoria de la ciudad. Para algunos ciudadanos, las declaraciones resonaron un poco preocupantes, reflejando una desconexión entre las políticas nacionales y los desafíos locales en torno a la inmigración. También el desaire de los camioneros. La negativa de los camioneros a apoyar a Harris fue un duro golpe para su campaña. Este sindicato clave mostró un claro rechazo hacia ella, evitando una ruptura importante en el respaldo sindical que necesitaba. Esta falta de apoyo debilitó significativamente su candidatura y contribuyó a un tono más pesimista de su campaña, afectando las posibilidades de éxito en su elección.